Dead Bunny, Dead nace con la inquietud de desarrollar mucha música, mucha fiesta y tratar de armar una fusión. Originalmente lo iniciamos Cristian y yo, el proyecto y posteriormente y de manera gradual fueron incluyéndose Arturo en la trompeta, Milton, Josué como guitarrista y bueno hasta la fecha pues ahí estábamos haciendo fiesta. La música que hacemos es una música electrónica con fusiones latinas, puede haber un beat muy pesado con bajo y atrás puede haber una percusión tipo latina como salsera. La influencia pues es desde rock hasta el electrónico, o sea no tenemos así como que un ídolo, bueno cada quien tiene una influencia muy particular, el chiste es hacer música y siempre hacerla con la mejor calidad posible, esto es fiesta pero también nos la tomamos muy en serio. Primeramente sacamos un EP con 6 canciones, que fue el que se estuvo moviendo un poquito, posteriormente a los 3 meses ya sacamos el disco completo. El proyecto consta de 9 tracks, para nosotros es una satisfacción muy grande, porque es pues nuestro primer hijo completito ya con bracitos y piernitas y bueno que nos ha dado afortunadamente muchas satisfacciones y bueno pues ahí está bien fresquecito. México es un país muy grande, entonces hay muchos foros, entonces como que terminarlo de recorrer, si está algo tardado, pero pues si se ha podido viajar al centro, al norte, al sur de todo el país y cada vez conocemos más personas y más bandas y entonces se va como ya rolando, ya de repente ya ves, nosotros somos de Querétaro y vemos bandas en Querétaro de todo el país, igual en otras ciudades pues también pueden tener la oportunidad de conocer música de todo el país. Afortunadamente con la cuestión del internet y todo eso, pues la música de nosotros también ya está sonando en Uruguay, en Paraguay, en Argentina. Nuestra propuesta viene un poquito nueva, por el género que traemos, o sea no es común, vaya, a fin de cuentas eso nos abre las puertas para que la gente nos conozca y pueda disfrutar de ello. ¡Somos Ed Bonidet! ¡Saludos a la comunidad amarilla! ¡Aguárale! ¡Aguárale!